Hola y bienvenidos fans de VGames, sobre todo estamos aquí en Drakengar, episodio 12, continuando donde lo dejamos, llevo 3 seguidos, quiero seguir, quiero seguir, vale, el anterior episodio, ahora mientras el mando parpadea, porque no sé por qué, se ha vuelto a parar, creo que tiene algo que ver con el juego, lo último que hicimos fue pasar aquí, vale, al canto 4 de sueño, y luego a providencia y al oscuro cielo, o sea que esto es el combate contra el dragón nuestro, pero este canto creo que ocurre cuando en este hacemos peor tiempo, entonces se abren los dos, de furia ha vuelto entre los muertos, en su sala está de toda la idea y distancia de su corazón no puede albergar, tal vez si Inuar consigue en un instante volver a sentir la voz de furia en el último exativo momento, habiendo escapado de la cosa de Kain, vale, esto es como, esto es si a Inuar no le haces mucho daño, no, habiendo escapado de la cosa de Kain, Inuar no consigue llegar hasta una de las semillas y no vacía en un solo instante, carga sobre las culpas de la muerte de furia, y ahora está dispuesto a hacer cuanto sea necesario por detrás de su amada, vale, aquí la va a resucitar, no, o sea, las semillas son las pelotas esas, yo pensaba que eran como bolas de explosión Nunca metas a alguien en una gigantesca pelota blanca Que tiene glifos, angelicales cual. Periá, te regresaste conmigo clear ¡Suscríbete! Las manos le salen de las alas. ¡Qué turbio! A ver, muy cerca tampoco me interesa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostias! Hay que destruir las espadas. ¡Ah! Vale, vale, ya lo cojo. No es fácil, ¿eh? No te esquiva, pero jodín. Vale. ¡Ah! Vale, vale, vale. Me va a ganar, eso sí. ¡Oh! Pero que es mi hermana. ¡Ah! ¡Qué liada esa! ¡Ah! Las espadas. ¡Ay! Que estoy muy cerca. Vale, vale, vale. ¡Ah! 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 Que cerca, eh! ¡Vamos! ¡Oh! La maté. ¿La puedo recoger o algo? A lo mejor podemos salvarla. Cuatro minutos solo, ¿eh? Cuatro minutos solo, ¿eh? Sosteniendo sus brazos. Sosteniendo sus brazos, el cuerpo de furia de Caim permanece inmóvil. Una a una de sus hermanas se elevan en el cielo, produciendo serpientes escritos del fin de toda la raza humana. Final malo, por lo que veo. Ah, o sea, de las semillas emerge gente, ¿no? Qué raro, ¿no? Que al final A sea el... El... Bueno, no, raro, no sé. Pero al final A es el bueno, el más luminoso. El resto son todos desgracias. De las semillas de resurrección han salido dioses, ángeles demoníacos. Las semillas nunca fueron, y la humanidad permanece sin desgracias. Una mujer convertida en una ropa, mantendrá al mundo en una caja de fuego. Como minipista del siguiente final. Quedan dos finales por obtener. Madre mía, esto ya está casi ya, eh. Me queda el de la historia de estos tres. Que ahora voy a ir a por ella. Haciendo la parte del chavalín. Y el final, eh. Que es conseguir el resto de finales. Y... Y un momento que el tal mando cargando. Vale, todo esto está hecho. Todo esto está hecho. Todo esto está hecho. El tres también. La hermana de Sere. Esto está hecho. 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 Mira, también ponemos capítulo 11. Despedir al laberinto. Ah, de cuando vinimos de lo otro. Sal de Leonard. Locura de Ariok. Y el fuego de Sere. Vamos a hacerle el fuego de Sere. Y para eso habrá que hacer... La hermana de Sere. Busca a mi hermana, por favor. ¿Cuál es la triste verdad escondida tras el fuego de Sere? ¡Hostia! Paliza. 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 ¡Apliza! Paliza. Qué roto está esto en realidad, eh Habrá algún cofre por aquí, no lo sé Supongo que, la verdad, pero ya lo pillaré todo No pasa nada ¿Y tus padres fueron matados por un dragón? Entonces, para el Empire, la deuda estará ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ese es el valle donde mi hermana desapareció! ¡Papá! 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 ¡Ahí está muy bien, hay que pegarlo en normal! El barrio es un lugar peligroso. ¿Has ido tu hermana sola? No. Con su madre. Pero de cualquier manera, es donde se fue a la casa. Pasa a ser la historia del ser Sprayer. Las montañas carmesí. Primero una de dragón y luego una normal, ¿verdad? Mi nombre es Sere. Os agradezco que todos habéis venido hasta el valle a buscar a mi hermana Mana. Pero mamá, no pasa nada. Seguro que la encontraremos. Estoy súper animado. No sé qué es lo del aliado. Te lo juro que no sé qué hace. No sé qué es lo del aliado. Cuidado, Sere. Esto es una tierra peligrosa. Lo siento, pero estoy muy emocionada. Viste toda esta manera para ayudar a encontrar a mi hermana. Gracias. ¡Oh, el niño es tan naive! ¿Por qué no vayas a ir a la vida de ellos? ¡No! 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 ¡No ¿Cómo se mata este? ¡A ver! ¡Sí, no puedo! ¡Deja de querer comer, gente! ¡Madre de Dios! El dragón va, pero no va a valer de mucho ¡Oh, por favor! ¡Que no puedo, que tiran muchas cosas! ¡Oye! ¡No puede ser, eh! ¿Cómo se hace esto? ¡No! ¡No! Bueno, así Parece una opción Más que válida ¡No puedas estar en su lugar! ¡Ya! Basta, por favor Me quiero morir Me quiero morir No me gusta esto No es este un juego hecho Para el combate contra seres Que te atacan a distancia Claramente no lo es Joder, que no se puede, eh Ay, por favor Basta, eh Me voy a morir Si es que me muero ya En este juego Mis opciones a distancia Son muy limitadas Aquí había una movida esta Pero como está en normal No lo veo O sea, como no está en normal No lo veo Hostia, como vas a este juego Está en normal ¿Cómo me paso este nivel normal? Fácil, no lo hago Me lo tengo que pasar en normal, eh Para pillar la arma Pero bueno Ya era fuera de cámaras No a misión libre Esto también tiene misión libre Gracias por ir a todos esos malvados Vale, muchas gracias Por eso cuando me disponía a seguir Porque está en primera persona Cuando me disponía a seguir A la búsqueda de mi hermana Nuevos monstruos llegaban Desde el cielo Mira, mientras me pueda acercar Es que también es eso, tío Te ponen magos Pero es como No, no, no uses al dragón Son los chungos Sí, son los que muerden, ¿verdad? Ah, no, 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 son los normales Son la basura Son los chungos Son los chungos mejor nadie quiere la hermana de serie que te parece estará muerta por supuesto ya estamos con el trauma ya estamos con los momies me vuelo que la misión aérea va a ser va a ser un rollo raro la que te dicen no uses magia y tienen una disposición muy rara de enemigos ah estos se rompen atravesándolos me está haciendo mal todo este tiempo que no sean magos por favor que no sean magos magos no, magos no, magos no magos no, magos no, magos no miro se está profundo vaya en busca de mi hermana pero el golem está muy raro no, detente goles no lo hagas no, se volvió loco te lo has cargado alguien le está controlando esa voz ¿dónde viene? ahhh un brujo ahhh un brujo ahhh Sere volvete no debes estar tan cerca con el golem no es el golem no es el golem no es el golem es mi Sere no es el golem no es el golem ahhh no es el golem no es el golem no es el golem Es lo de que su madre no le pegaba. Ay, 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 esto no está bien. Silly, Silly. Ahí. ¿Ves? El golem está de vuelta. Ay, 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 el maltrato. La trama de maltrato. Golem. Golem está de vuelta. El maldado brujo está controlando golem, hay que ver todos esos monstruos del imperio. Ay, va a haber un montón de golems. De... De brujos, perdón. Ay, que he pegado un tiro en las pelotas. Primero el brujo. Me parece más asqueroso. Ay, el mando. Tengo que buscar a ver qué teclas funcionan en el PC para hacer rollo en plan... Es que me joden, eh. Ah, ¿en serio? No es. ¡Ah! ¡Ah, no te creo! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Qué pereza los goblins, eh! Son rapidísimos. Estamos en la misma. Te lo pintan de rojo con el único motivo de que no uses al dragón. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy rápido, va! ¡Ah! Bueno. ¡Pichipizza! ¡Ah! Ahora es dos pegados. ¡Más! 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 Perdón. ¿Tú crees que es el momento de decirme esto ahora? ¿Tú crees que es el mejor momento para decirme eso? ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Madre mía! Porque parece que este niño está diciendo frágil como si fuera un muñeco al que le han dado cuerda. ¡Dialogo lógico! Llego, llego, llego. No sé si alguien se puede matar. Creo que sí, porque le haces daño cuando le pegas a las espadas. Pero más daño le hacen matando al mago, entonces desaparece y ya está. ¡Ah! 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 El alma de este nivel se consigue matando a todos los goblins en menos de 6 minutos. Mata todos los 234 goblins, goblin leader and red goblins within 6 minutes. Alice might be used. I recommend Arioch o Leonard. ¿Cómo se pillan? O sea, se pueden usar los aliados de alguna manera. Pueden usar. ¿Cómo se usan? En plan te ayudan, están contigo. Como un penejota que ataca a la vez. ¿Cómo se usa el aliado? En un botón. Estamos intentando encontrar mi hermana, pues el monstruo ha empezado a aparecer. Es peligroso estar aquí. Te quiero al noroeste. Al noroeste y síguelo hasta que se vuelve al noreste. Te encontrarás este tras una roca. ¿Aquí? Ay. Amén. Dejengo seducía, empez de agua. Amén. Yo estoy tomando hasta donde están. woérfiel oneado cubierela. No... No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. ¿No? Ah, ahí está. Ah, no es aquí. Este nivel es el que nunca queda muy caro. No, por aquí ya ha ido. Ah, vale, había que matarlos. Vale, vale, vale. No hay un son que se escucha. ¿Puedo ser la hermana de Serre realmente en este lugar como este? No hay humanidad en este lugar tan malo. No hay humanidad en este lugar. ¡Mana! 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 Answer, si me escuchas. Es yo, Serre. Serre, por favor, cuidado. Los enemigos todavía pueden estar en espera. Rápido. Tenemos que ir hacia él. Ha, ha, ha. ¡Qué niño! Un problema en un problema. Están más malos. Están más malos. ¡Escuchas! 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 Impresionante. ¡Triante Sacro! Eh... Bueno, aquí se llama completamente distinto, pero vale. Vale. Me da miedo, y es un miedo real, y dentro de mi interior, que cuando complete el documento de texto con todas las salas de Trakenkan, me diga, te falta una. Y es que me he descontado. Uy, hijo de imperio, me capturé y me trajo hasta lo que soy. Ayúdame, cabrón. Estoy aquí. Canto 7. ¿Cuántos cantos tiene este? Devolverme a mi dragón nivel 3, último aviso. Esa es tu frase estándar. ¿Qué es eso? Ah, vale. Eso explota, es malo. Digo, que si a lo mejor se coge y explota todo. No. La banda sonora de este juego son como fragmentos de música clásica recortaditos. Justo. A. Ah. Que si a lo mejor se coge. No. Vi. No. 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 No, no. No. Hostia, cómo me ha dejado Me lo ha enseñado, eh No Que no Adiós, por favor Entre el pedofilo El que se la quiere quedar de madre No, no No damos, eh Me veo grupito, tú ¿Y te las has cubierto? Mentiroso Otro Otro que... Basta, estoy lleno de Goblins, que flipas tú ¿Y te las has cubierto? 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 ¿Y te las 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 cubierto? Lo que tú me digas. Él está siendo heldado en un coliseum. Anda. Sí, claro. Sí. Esto ponía que sí Que esto era así pero normal Por eso no lo estaba haciendo activamente Sí, mata a los dos goblin líder Y el cofre aparecerá Pues sí Está un poco gratis Que mira tú, que bien Este se llama colmillo gemelo O algo así se llama este arma Sí me la he dado Ah, no me la he dado No me la he dado, ¿verdad? Hostia, no me la he dado Está hablando Ah, no puede crecer Este es el problema de este No, no me la he dado Así que puedo salvar el tiempo Yo salvaré el mundo Justo como el pequeño héroe ¡Suscríbete! No nos preocupamos De tus férilidades Es verdad Mata dijo que es verdad Gollum dijo que es verdad Ha, 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 ha El tiempo que te necesitas Nunca va a venir Tú eres un descanso En todos Todo lo que te llamas Es que ser un premio En el coliseo No soy un descanso No soy un descanso ¿Quién eres tú? Estamos aquí para ser Una oportunidad, Kai De aprender Cómo usar tu hermana Para salvar a nuestra tierra ¡Ja! ¡Ja, ja, puta, eh! La dragona Aún no me ha dado mi arma ¡Ah! Pasa cuchillo Todas las veces que aparezcan Aquí va como por oleadas A tu casa ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El mando La, 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 la Y ahora no va Perfecto Ahora se ha vuelto loco No me lo creo Vale, ya ¿Les he dado? Sí Hay que vencer como a Diez Hordas en diez minutos ¿A qué? Pero bueno ¡Oigo! A cinco minutos Dos veinte llevo No sé cuántas me quedan El matrimonio de ogros Que hace recompensas Canónicamente marido y mujer O marido y marido De hecho ninguno lleva Subrepecho O sea que Ojo, eh Canónico ¡Ay, no! ¡Ay, no! El César del Coliseo Bueno, el César del Coliseo Los huevos Tú te crees que es momento ahora De ponerte a cuestionar aquí Joder Joder Ay, eso es donde van Literalmente ¿Cómo se puede usar tu espada para salvar a Furi Ae? O todo el día Yo qué sé Todo el rato Esta espada no mejora más, ¿no? Yo entiendo que una vez llegada a este punto ya no mejora más En teoría debería haber Darme dos Dos armas En teoría Pero no lo tengo claro Cuando acabe esto, supongo Yo... Gracias Yo pensaba que... Gracias Seri Estás segura ahora No, estoy desculpada Siempre Me causo Tienes problemas ¿Eso grito? El grito de muerte en los barrios Las tres cerdas Ahí se han petado A las hadas Solo la diodesa Sigue La última cerda La Unión Va a pronto comenzar El final ataque Nosotros Debemos ir A la última cerda Oh Es mi culpa, ¿no? Quiero venir aquí Hace tu tiempo No El desgracia Es por los malos ¿Qué ha sido hecho? Cain, por favor Oh, sí De acuerdo Seri Tu hermana Olváselo No importa Ahora No más Vamos Tenemos que correr A mí me da igual Dame mis armas No me las ha dado ¿Verdad? No me he dado ninguna Ni de la anterior Ni esta Pone que es el normal Pero hay una arma Que literalmente La he cogido ¿No? O estoy yo borracho No sé No me la he dado Vale Nada No me la he dado Ya está Ya lo repetiré En normal A ver Entonces ahora ¿Qué queda? Despedidas Capítulo 1 Laberinto Este es el 11 ¿No? 11-1 No por las armas Que pueda haber Ah, pero Ahora me lo pide Ya normal Capítulo 11 Despedidas Quien ya finalmente Al corazón de su fortaleza Porque se ha trasladado Otro lugar Con Leonardo Tío en desgracia Caín Andando en la fuerte En dirección A fortaleza De él Busca nuevamente La diosa En la fortaleza Aérea Esto es cuando Nos teletransportan A tal Hostia Search For the goddess Ha Que guapo es Ha 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 Si, pero más grande Jorín Ay dios No me importáis A ver Ah, vale Que hay como Un camino Específico Para pillar El 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 tesoro De este nivel Bueno, da igual Empieza a ver Que la verdadera Dificultad Empezará Cuando de verdad Tenga que pillar Las movidas Las que vienen Más adelante Porque hasta ahora Ha sido como Fácil Pero ahora Ya si que tienes que hacer Un montón de cosas raras Por nivel Un montón de cosas raras Otra ¡Op! ¡Ay! ¡Qué tristón, tú! ¡Me voy a enfadar! Claro, estos son un problema si tal, pero... Un poco de los enganches... Está rotísimo este ataque. ¡Ay! ¡Jolín! ¡Eh! ¡Jolín! ¡Ah! Le di, pero tarde. ¡Anda! ¿En serio? ¡Ah, vale, es la llave! Vale, sí, aquí me dice... Vale, tendría que haber vuelto rollo atrás. Después de coger la llave, vuelves atrás. Y te la dan. Sí, 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 sí. Pidas la llave y después te vuelves. Es que cómo averiguas esto, loco. Pero no, no, esto no era un arma. Esto era la llave. De hecho, ahora que lo pienso, lo de los goblins tampoco habría sido un arma. Habría sido la llave. Lo cual me tranquiliza, porque lo que no quiero es... Que se buguee y no me dé un arma. Ken sigue avanzando por la fortaleza, que no se cae más a la capilla de esta furia hasta prisionera. Sin embargo, Esmana verdaderamente guarda guarda ahí, realizando sus últimos propiedades de ceremonia definitiva. De Cherish and Small Brace and the North-Est. Aquí irá al North-Este. Estás por aquí. ¡Oye! Pequeño puente. ¿Por aquí? Pero por aquí es por donde hay que ir, ¿no? Ah, espera, no. No, sí. Claro, el noreste. Ah, ahí. Arma. Ah, la hermana del niño este es la sacerdotisa. Ah, tu casa, payaso. Ah, la hermana del niño este es la sacerdote. La, 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 la. Soy solo una chica, una chica normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Olvete la tienda y me ayuda. Olvete la tienda y me ayuda. Olvete la tienda y me ayuda. Por favor, me ayuda. Me ayuda. Por favor. Me holde, mi hermano. Stop. Me puedo ver dentro de tu corazón. No, no, eso no es verdad. Tú le has. Te oscuro. Te oscuro, te oscuro, te oscuro. Por favor... Este mundo necesita destruirlo. Estoy roo. Estoy roo. Estoy roo. Estoy no damas. No te oscuro. Por favor. Por favor, mi hermano. Entonces, te has failed atsala a juegos de zonas. Ahora ¿qué? Eh, guadaña fatal Vale, una menos Ah Ah ¿Pero por qué? No es fácil, pero es un cuchillo atravesado a tu esternón, eh Es un hueso, los huesos son duros Tía, mal rollo tú 11 canto 4 Temeroso que su corazón realmente alberga, furia decide quitarse la vida Junto al cuerpo inerte, mana cerebra realmente su triunfo de solución de los sellos Con las semillas de resurrección ya en el mundo, el dragón trata de reaccionar a un abatido caín ¿Por qué? En esta conversación ya podría haber ejecutado a la tonta esta O sea, si Caín verdaderamente acaba de asociarse por esto, la matabas y ya está Tanta prisa no llevas Uno tiene tiempo para un tajo rápido, eh Siempre Buah, cómo me voy a poner esta noche a conseguir armas Mientras me escucho podcast Creo que me queda alguno de Alex al habla por ver Ah, me ha sacado A la fortaleza aérea Siempre te devuelve a ese Poner un poco a donde lleva todo esto Ah, y el 12 no está todavía Ah, comentar el capítulo 11 canto 1 Encontrar a mana Capítulo 11 canto 1 Encontrar a mana Mana está en el laberinto este Capítulo 11 canto 1 Encontrar a mana, tú Eh, me queda tiempo Vamos a intentarlo, va Cuando me deje Cuando me quede así parado sabéis por qué es Cómo se invoca al ayudante, de verdad Que me gustaría saberlo, eh Hay que encontrar a mana ¿Dónde está mana? ¿Va a ser ahí arriba? Puede ser I have been flown to a different place Let us both search for the goddess El Ticket Ticket ¡Esto es verdad que van a hacerles esto! ¡Ay no! ¡Ay que me vienen! ¡Esta es la habitación esta! ¿Nada? Vale No, ya sé dónde va a estar Va a estar en el siguiente piso No lo necesito ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡A llorar! ¡Ahhh! 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 Va a estar aquí Pues no sé por qué te lo cuestionas Si estamos intentando evitar que aparezcan Sabes, quiero decir, es de estas cosas que a mi mejor ahora no toca cuestionárselo Si las semillas del renacimiento son buenas o malas El concepto tiene este rollito bíblico chungo No está aquí ni nada Eh Ah, yo que sé No está aquí A ver un momento, que lo busque Drakengard chapter 11 Verse 1 mana Ahí está Vale, vale, vale Ok Teníamos la llave y volvemos aquí, supongo Por cierto, sí, lo he mirado antes Nivel 4 es el mayor nivel de armas Lo cual es raro, porque llegas enseguida en realidad Pero bueno, está bien, para que juegues con muchas armas distintas Aunque da igual, quiero decir Al final Hostia, ha avanzado, está por aquí No, 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 no No, 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 no Ah, se dio hasta por aquí Flipante Si le había un golpe a esto se veía matarte La diosa ha sido llevada a la sanción interior de esta torre ¡Adiós! Au Ahí Vale, ahora La llave y nos vamos para atrás No No quiero Ahí está Joder, que mal Oye, basta ya, eh Oye Oye A mí ahora. Ah, perdón. Ahí. ¿Y que matarla a ella ahora o qué? ¿Las encontradas atentas al interior de la fortaleza? También se lanza su persecución. Entre estrenos cánticos, mana corretea de un lado al otro. Con él quiere seguirla sin descansar con las estrencias centrales de la fortaleza. Vale, ya es el canto 2. Ah, se ha ido. Empieza con su paradero. Y se habrá ido a donde le haya dado la gana, ¿no? ¡Ah, mira! Está ahí. Está ahí. De verdad. ¡Ah! Ah, se fue. Estoy siguiendo un poco Ah, va a estar en la sala esa En la sala que hemos visto antes, puede ser ¿Qué era aquí, no? No sé si es aquí, pero vaya Es una sala sospechosa Joder Aquí había como 20.000 mierdas que hacer Pero no he hecho ni una Con esto se lo vamos a Furiae Si la matamos Este es el nivel que hay como que Matar a todo el mundo en un orden específico En menos de 5 minutos, así Toda esta gente nos hemos pasado de largo Creo que hay que matarla entera Ejecútala Nadie te puede decir nada Ah, sí Ah, sí Ok No, 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 no Y en normal El Dada Canaria El Dada El Dada El Dada Lo La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la... ¡Tres que no están amados, mueren. Si solo muere, me sale. Desafrase me... Desafrase me, Mana... Golem, por favor... ¡ no puedo! Ahora es el momento de sentir el amor de los dios, un amor profundo, un amor profundo, un amor poderoso y formidable, un amor que cae como un maestro. No tengo que ser el niño, te ejecuto aquí mismo. La Sagotisa ha muerto en manos de Sere, su propio hermano. El fin del azote de los dioses debería acabar con la barbarie, pero lejos de ello la verdadera destrucción del mundo se desata. Con una fortaleza esplendose y Inuar toman su lado a Furia, y ambos aparecen en mitad de hace ahora esplendor. grandes historias que se desatmana. Ha! Capete en? Buriai, nos daremos a la vida al mundo. Aunque el paradiso haya perdido, ¡seguiremos de Dios! Como el dragón se convierte... ¡Ah! 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 ¡Ah, ya está! ¡Ah, capítulo 12! Vale, vale, vale. Capítulo 12 es nuevo. ¿Verdad? Sí, tiene pinta. Capítulo 12, caos. Ya nos hemos pillado todo. Claro, esta parte nos ha llevado a... ...a la muerte y la otra nos ha llevado a que... ...a que... ...Furia sigue viva. Capítulo 12 ha sentido que va a ser ya el final, ¿no? El que... ...el que nos dirija al... ...al final de. Y luego ya solo me quedará... ...echar para atrás. Y... ...y suicidarme. Vale, pues va a ser doloroso porque lo voy a tener que hacer... ...en el siguiente capítulo. Pero en el siguiente capítulo, aunque sea más corto, haremos esto. Vale, pero en el siguiente capítulo ya. Ya no... Ya no me da tiempo. ¡Hala! ¡Me retiro! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.